Avanzamos 25 kilómetros desde Copquecura, región de Ñuble, hasta el fondo Quile. Aquí se encuentra el árbol más antiguo del mundo en su especie. Es el Keule. Se estima que este árbol tiene más de mil años, mide 26 metros de altura. Bueno, este es el Keule con mayor desarrollo que se ha registrado en su distribución. Se estima que este árbol puede tener más de mil años. Tiene diferentes características que van a entender esta situación. Por ejemplo, tiene un tronco completo, digamos. Es el más longevo y su especie es endémica de la costa Entrechunco, la región del Maule y Lebu, en el Bío Bío. Este ejemplar es único. Le llaman el Keule madre. A su alrededor construyeron una suerte de macetero gigante. El motivo... Aquí hicimos una mezcla de acerrín con un poco de tierra de Keule, que va a ir permitiendo que los frutos que vayan cayendo de este puedan germinar acá y funciona como un vivero natural, digamos. Y no solo con este árbol. Se trata de un bosque con más de 200 ejemplares protegidos. Rodeados de robles, arrayanes, canelos, aquí está el Keule. Los propietarios del fundo quieren que las personas conozcan esta hermosa especie nacional. Es lo ideal, es lo que tratamos de conseguir. Yo creo que hemos logrado. Hemos tenido harta gente, distintas entidades, incluso internacionales, que nos han apoyado. Y es una de las características. Su tronco con esta especie de poros, sus hojas verdes intensas y su pequeño fruto, que cae y se convierte en semilla, las que las siembran en viveros naturales como este cajón en medio del bosque. El programa de conservación lo patrocina la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. Dentro de las estrategias de conservación no es solo cuidar los árboles, sino también hacer que la gente conozca el patrimonio natural de su país, y entre ellos el Keule. A los propietarios que tienen este árbol, que está protegido, es un monumento natural, que no puedan cortar, como una alternativa también para adquirir fondos a través del turismo. El Keule es monumento nacional desde 1995 y está en peligro de extinción. Por eso la importancia de conservarlo y preservar la especie. En Chile no hay más de 4.000 ejemplares y en Copquecura hay cerca de 200. El turismo está abierto para conocerlos. Que está en medio de un bosque, pero no así, es como un bosque que los plantan las forestales, pero esto es un bosque gigante y bastante hermoso. Ver bosques tan hermosos así no hemos visto en otros lugares que acá. Un árbol nativo endémico de la zona centro-sur de Chile, en peligro de extinción, y que la ONG Costa Azul, el municipio de Copquecura, incluso la FAO y el Fondo Nacional de Medio Ambiente están trabajando para su conservación. Si está en Copquecura en estas vacaciones, no dude en conocerlo.